hola amigos y amigas y sean bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar por favor suscríbete al canal de esta forma podrás ver cada vídeo que subo todos los días lo cual te puede ayudar mucho en tu salud y bueno empecemos con el vídeo aunque la hierba de san juan tiene múltiples beneficios para tu salud es importante que si estás siguiendo algún tratamiento médico lo consultes antes con tu especialista los beneficios de la hierba de san juan son muchos y muy variados esta hierba puede encontrarse como infusión cápsulas o aceites incorporarla a nuestra dieta para ayudarnos a resolver o prevenir algunos problemas que podemos estar sufriendo es importante que antes de empezar a tomarla la consultemos con nuestro médico sobre todo si estamos tomando algún medicamento especial o tenemos algún problema de salud a pesar de que la hierba de san juan sea un producto natural puede tener efectos secundarios si interfiere con determinados fármacos no obstante los casos en los que se suele dar tienen un porcentaje muy bajo a continuación vamos a descubrir 10 beneficios de la hierba de san juan nos daremos cuenta de que puede ayudar de manera importante a nuestra salud para así gozar de una mayor calidad de vida y un mejor bienestar número uno la hierba de san juan es buena para las migrañas son muchas las personas que sufren de migrañas estos son dolores muy intensos de cabeza que cursan a veces son náuseas y mareos y que pueden durar hasta tres días muchas personas tienen que ir al médico porque ni siquiera una medicina puede ayudarles a reducir el dolor la hierba de san juan también ayuda en aquellos casos en los que sufra jaqueca cefaleas o un leve dolor de cabeza no obstante es una opción natural para quienes tienen dolores muchos más intensos número 2 la hierba de san juan es antidepresiva muchos profesionales pueden recomendar el uso de esta hierba para tratar la depresión incluso en algunos casos puede ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad no obstante debemos tener muy presentes las recomendaciones de nuestro médico cuando pasamos por un periodo de depresión o ansiedad es muy probable que nos ayudemos de algunas fármacos para poder sobrellevarlo lo mejor posible por muy natural que sea un suplemento de esta hierba debemos atender a la dosis que nuestro médico nos recomiende número 3 la hierba de san juan es ideal para la menopausia en la menopausia también puede haber riesgos de sufrir depresión por suerte la hierba de san juan puede ayudar con los síntomas que presenta tales como cambios de humor ansiedad sufocos entre otros sin embargo podemos tomarla antes de que llegue la menopausia para reducir un poco el impacto de estas reacciones naturales y para ayudarnos con el síndrome premenstrual así pues es adecuada para mujeres de todas las edades además ayuda a aliviar un poco el dolor cuando se tiene la menstruación número 4 la hierba de san juan equilibra las hormonas otro de los beneficios de la hierba de san juan es que logra equilibrar las hormonas por ejemplo las personas que sufren de tiroides siempre tienen que estar revisando cómo están sus niveles adecuados tomando la hierba de san juan se puede obtener muy buenos resultados la hierba de san juan no sólo va a ayudar a que haya una producción normal de hormonas de la tiroides sino que también reducirá sus síntomas alteraciones de ciclo menstrual calambres cansancio extremo o apatía entre otros número 5 la hierba de san juan ayuda a superar adicciones tiene problemas para dejar de fumar eres adicto al alcohol no puedes dejar de darte atracones de comida entre los tantos beneficios de la hierba de san juan se encuentra que es una ayuda para superar las adicciones la hierba de san juan es ideal para consumir durante el periodo de abstinencia de una sustancia así se controlarán más los antojos y la ansiedad lo que favorece una mayor fuerza de voluntad para no volver a recaer en la adicción número 6 la hierba de san juan para tratar problemas de la piel el último de los beneficios de la hierba de san juan está destinado a tratar problemas de la piel así su uso es muy adecuado en casos de dermatitis, rosaduras, quemaduras, alergias esta hierba lo que hace es estimular la circulación de la sangre por lo que también puede ayudarnos si tenemos problemas de circulación acelerando el proceso de cicatrización y curación de la piel si sufres de eczemas, piel atópica o otra cuestión dérmica puede venirte muy bien ¿has probado alguna vez esta hierba de san juan? ¿sufres alguno de los problemas mencionados y te gustaría comprobar que funciona? como bien mencionamos, en determinados casos es mejor consultar antes con el médico no obstante, como hemos podido ver la hierba de san juan puede brindarnos múltiples beneficios para nuestra salud en todos los aspectos si ya las has probado, nos gustaría que nos contases tu experiencia gracias por ver este vídeo y si te gustó el vídeo, suscríbete a mi canal ya que así estarás al tanto de cada vídeo que estaré subiendo durante todos los días del año con ustedes me despido Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!